Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hoy vamos a ver cómo sustituir un desagüe. Como veis por aquí, este es un desagüe de mi fregadero. Viene por aquí, es decir, aquí está el chifón. Y ahí tenemos la entrada a la bajante general, ¿vale? Entonces, el tubo este, para acá, va hacia una lavadora, que es esta. Aquí la tenéis. Entonces, este tubo, que es ese de ahí, ¿le veis? Ese de ahí, el que termina en punta, está obstruido, todo eso está obstruido. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser aprovechar el desagüe de lo que es el fregadero, nos venimos para acá, que es este, y con esta pieza, un segundo, vamos a enganchar arriba el fregadero, y en la toma de esta de aquí, de la izquierda, esa, esa de ahí, pues vamos a enganchar la lavadora. Así que nada chicos, a ver cómo resulta. Ahora os mostraré si realmente funciona o no. Y nada, espero que os ayude, por si alguna vez tenéis una obstrucción en una tubería, simplemente poner una derivación a una salida de un desagüe desistente. Es muy fácil. Voy a intentar mostrarlo en varios pasos y nada, a ver qué tal resulta. Venga chicos, un saludo. Bueno chicos, ya hemos quitado el desagüe. Como veis, esta parte va conectada aquí arriba. La junta, por cierto, está fatal. Le vamos a cambiar y le vamos a poner una nueva. Claro, de tanto ponerlo y quitarlo, pues una de las veces me entró mordida. Y bueno, fijaos. La junta va aquí. La junta iría ahí. Un poquito más para arriba. ¿Lo veis? Ahí, una de las veces me entró mordida. Y bueno, no fuga, pero bueno, su aspecto, pues ya no es como el del primer día. Seguramente que tarde o temprano me terminaría fugando. Ahí, que centre la cámara. Ahí. Vale, entonces sería cambiar este tramo de aquí arriba. Como lo veis, así me aparto para que se vea mejor. Todo este tramo de aquí arriba sería sustituirlo por este de aquí. Por este. Iría enganchado aquí arriba. Enganchado aquí. Y el otro tramo al desagüe. Y ya el chifón entraría aquí. Por aquí tengo. Por aquí tengo la junta nueva. La vamos a sustituir porque esa junta que habéis visto es de plástico azul y está muy dañada. Así que nada, chicos. Venga, seguimos. Voy a hacer todas las partes que pueda de este vídeo para que lo veáis paso a paso. A ver si me centra. Vale. Venga, chicos, lo he dicho. Vamos a por el siguiente paso. Bueno, chicos, pues ya estaría cambiado. ¿Lo veis? Aquí está la pieza antigua. Iría aquí. Ahí. Iría ahí. Y esta es la pieza nueva con la junta que os he enseñado. Y esta es la toma de la lavadora. Entonces, bueno, he puesto, he secado todo. Y he puesto un papel por aquí. Ahí. Entonces, voy a comprobar que el desagüe de lo que es el fregadero sí funciona. Abrimos el grifo. Vale. A ver, enfoca, enfoca. Eso es. Adelante. Vale. Vale, he puesto la servilleta, porque si calláis en alguna gota, pues me lo marca la servilleta, parece que no fuga, bueno, si fuga es cuestión de apretarle o que alguna junta no esté en su posición. Entonces, vamos a por otro paso, chicos, vamos a comprobar la lavadora, que realmente no se salga de aquí, porque por aquí ya parece que ya no fuga. Vale, suficiente. Chicos, al siguiente paso. Chicos, he puesto un programa corto aquí en la lavadora, como veis, he puesto uno de 19 minutos, va por 12. Esto está aquí, por aquí abajo no me marca ninguna gota. ¿Lo veis cómo traga? Estaba pensando que a lo mejor se le podía poner un abrazadero aquí para afianzar un poco más la sujeción. Sí, sí pasa el agua, pero yo creo que esto es mejor no tocarlo, contra menos se toque mejor. Por aquí abajo, que me enfoque, nada, ninguna gota. O nada, si algún día os pasa, también lo hay... También lo hay con esto que sea doble, si por ejemplo pones por aquí la lavadora, como es mi caso, y por aquí que es poner un lavavajillas, pues también se pondría. Ahora, todos estos desagües no hace falta que tengan caída, como veis aquí no tienen caída, ya que la lavadora tiene ya de por sí su propia bomba, entonces se impulsa el agua hacia aquí. Igual pasaría si pones aquí, igual pasaría si pones aquí un lavavajillas, el lavavajillas también tiene su propia bomba. Fijaros, fijaros como trababa. Nada, ya no cae agua. Nada, cuantos minutos quedan para que acabe este. Perfecto, vamos a ver. Ocho minutos es el centrifugado, así que poca agua ya le tiene que quedar aquí en el tambor, eh. Nada, esto ya está. Ahí va saliendo el agua. Así que nada, otra cosa que se me había ocurrido antes de conocer la pieza esta, era que, bueno, como yo el atasco lo tengo aquí, justo aquí. Entonces, claro, sale el agua de la lavadora y aquí queda ya atascada y no baja para abajo. Le metí un muelle y con el muelle tampoco me iba. Lo que tenía pensado era cortar por aquí. Y entonces ya tendría acceso a lo que es la curva esta. Pero qué pasa, que este tubo es un tubo, una cañería de plomo muy antigua y me da miedo porque si corto por aquí y hago fuerza por aquí, por aquí delante, y si me rompe el tubo, pues ya tendría que llamar a un fontanero porque ya sería una obra de mucha envergadura, mucha envergadura. Porque ya para adentro coge una bajante que va por ahí, por detrás. Va por aquí. Va por ahí la bajante. Y sería ya una obra espectacular. Así que bueno, yo creo que ya, chicos, esta es la penúltima parte. Quiero hacer la última parte. Igual, que seguro os ayuda en alguna ocasión para que veáis cómo lo hago yo. Y bueno, si queréis poner en comentarios cómo lo hacéis vosotros, pues tampoco estaría mal para ir cogiendo más ideas. Lo dejo, chicos, lo dejo por aquí. Venga, que todo va saliendo bien, todo va sobre la marcha. Bueno, chicos, esta es la última parte. Ya por fin, como veis, hemos sellado el anterior tubo. Le he metido por adentro una bolsa de plástico enrollada. No me gusta meter papel porque si mete papel y por lo que sea se moja, luego lo vas a pasar muy mal para poder sacarlo. Entonces eso, he metido un plástico enrollado y luego lo he sellado con papel film. Y le he puesto una brida alrededor. No sé si la veis. Es una brida que está tal que ahí. Una brida negra. Así que bueno, chicos, ponedme en comentarios si habéis hecho alguna modificación de desagüe como la que he hecho yo. Alguna corrección. Y nada, seguiré subiendo más vídeos. Así que por favor, suscribíos a mi canal. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Hasta luego. 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 Hasta luego.